...las sentencias del circuito a Cádiz. Sentencias esenciales. Ese mismo día había, como casi todos los días, dos países en pugna. El país de Moyano y sus aliados, y el país de la justicia, de la memoria, de la verdad y de la justicia. Y fue muy interesante estar ahí, y poder ver tan de cerca el gesto altivo, altanero, despreciativo, del genocida, por todos conocidos, el comisario Echecolaz, que fue sacado de la sala. Es importante porque nos hizo reflexionar sobre algo que tiene que ver con algunas de las reflexiones recién planteadas. Tenemos dos proyectos en pugna en el país. Echecolaz y Smart son la corporización, de un proyecto. La mano de obra de un proyecto. Smart es el primer condenado a prisión perpetua de la dictadura cívico-militar eclesiástica. El tribunal, encabezado por el juez Rosaski, acusa a la iglesia, al seminario mayor San José, por suministrar la comida a los campos de concentración del circuito Camps, a Monseñor Braceli, pidió la prisión de Rodríguez Varela. El paso que hemos dado en esta sentencia es infinitamente grande, y eso también los pone nerviosos, compañeros. Los viene poniendo nerviosos, porque hacer juicio, producir castigo, cárcel común a estos genocidas, nunca, jamás lo habían pensado. Eso es muy importante. Algunos de los que estuvimos en la sala, abajo estaban los que teníamos la pulsera azul, y arriba estaban los que tenían la pulsera roja. Eran los familiares de los genocidas. A uno le daba un poquito de cosa, pero le dijimos con una compañera, está bien tener en la pulsera roja, es la pulsera enroquecida por la sangre de nuestros mártires. Y eso lo tenemos que tener presente todos los días para que no se vuelva a repetir en nuestra patria. Incluyendo lo que está pasando con los saqueos a los supermercados, pero así como los militares fueron la mano de obra barata del poder económico concentrado de la Argentina, estos jóvenes excluidos que hoy están en la calle tirando piedras, algunos los quieren usar como mano de obra barata para restituir su poder. Estemos alertas, estemos atentos, y subimos enteramente la necesidad de que Carta Abierta se pronuncie al respecto. Muchas gracias.